continuamos en directo con el médico y estamos tocando este tema muy importante. ¿Qué pasa después del COVID-19? Las secuelas que puede dar esta pandemia, esta enfermedad letal y por supuesto hoy tenemos un especialista con 20 años de experiencia en temas de gastrointestinales. Médico internista, el doctor Arturo Carranza, a quien le doy una vez más los muy buenos días, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos muchísimos mensajes que están llegando ya a nuestra bandeja de WhatsApp 5191-7782 si queremos pues tratar la manera de contestar la mayoría de los mensajes porque son muchísimos, nuestra bandeja colapsando directamente con tantos mensajes. Muy buenos días después de tener COVID-19, hace 10 semanas siento mal olor y como consecuencias las náuseas. ¿Qué puedo hacer para contrarrestar el problema? No estoy vacunado ni tomé tratamiento. Gracias por su ayuda. Sí, una pregunta muy interesante, posiblemente está sufriendo lo que nosotros le llamamos una dispepsia, que las abuelitas en Guatemala le llamaban como indigestión antes. El estómago queda como consecuencia de los medicamentos, del estrés, del mismo virus paralizado, entonces la gente empieza a sentir esos malos olores, se siente llena, come una tortilla y parece como que he comido 10, vomita, muy importante consultarlo, porque también puede ser una enfermedad orgánica que tenga interna en el estómago. Algunas veces pasa espontáneamente, dele tiempo, pero si siente que la cosa no mejora, la sintomatología no mejora, mejor ir con un médico que le palpe su abdomen, que eleje las medicinas apropiadas. ¿Y cuánto tiempo puede ser normal que una persona pase con ese malestar? Yo diría que no debe pasar más de unas cuatro semanas. Y la otra cosa que me llama la atención de este caso es de que no se ha vacunado. Las regulaciones a nivel mundial recomiendan que una persona que se enfermó de COVID queda con defensas, queda con una respuesta inmune adecuada por 90 días, pero recomiendan que se puede vacunar en cualquier momento. Yo les sugiero que se vacune, porque si las defensas bajan y le vuelve a dar una un problema de COVID, de repente no nos va a contar ya después la historia. Las defensas también son tan importantes. Después de la cuarentena, me quedó una sensación de estar siempre lleno y antes yo no era así. ¿Qué puedo hacer? Mi esposa, después de la enfermedad, quedó con náusea y lo poco que comemos nos inflama el vientre. Es lo mismo, Gadiel, posiblemente es una dispepsia. Yo les sugiero que coma sano, que haga ejercicio, que trate de controlar el estrés y la ansiedad y si no mejora, mejor consultar con un médico. Hay medicamentos que nosotros llamamos procinéticos, que lo que hacen es que mejoran el vaciamiento del estómago y pueden regular ese tipo de síntomas como consecuencia del estrés. Muchos mensajes que están llegando a nuestra sala de redacción, 56, 91, 77, 82. Recuerde que estamos en este espacio que es para usted, el médico en casa, directamente con el médico. Disculpe, los saludamos desde Cobán, Alta Verapaz. Saludos a todo el equipo de Telediario, muchísimas gracias. Un abrazo a nuestra gente linda de Cobán y de todas las verapaces. Una duda, yo di positivo a COVID-19 y ahorita tengo problemas gástricos. ¿La vacuna anti-COVID me puede quitar los problemas gástricos? Saludos a todo el doctor, muchísimas gracias. Definitivamente no. La vacuna no sirve para eso. Lo que la vacuna le va a dar a usted es seguridad de que su cuerpo va a responder con muchas defensas a la hora que se vuelva a reinfectar. Ahora, la vacuna no tiene ese efecto, definitivamente, pero al vacunarse también baja un poco la ansiedad, baja el miedo y de repente usted va a sentir que mejora todo su sistema digestivo. Y doctor, usted tocaba un tema muy importante que quiero aprovechar porque precisamente con el tema de la ansiedad, el miedo, vienen trastornos emocionales, ansiedad, pánico, depresión y todo esto lo sumamos a un punto, va a caer también al sistema gastrointestinal, aunque no crea. Uno se mantiene nervioso, ansioso, ¿será que me contagié? ¿será que voy a contagiar a alguien? Y empieza a tener una serie de situaciones emocionales, depresión, tristeza, tantas cosas, también la parte económica, todo esto lo oprime a uno y al final de cuentas lo sumamos y va a dar al sistema gástrico. Sí, Gadié, existe una conexión y esto es para todas estas preguntas, cerebro e intestino, o sea, estamos profundamente interconectados, todo lo que pasa acá repercute aquí abajo y al revés también. Como consecuencia del confinamiento, de la cuarentena, del problema de tipo económico, la ansiedad, la incertidumbre, el miedo, todo como consecuencia de eso, ahora hemos visto un aumento en enfermedades que tienen mucho que ver con el estrés y muchas de las preguntas que nos hacen, el hipo, el gas, la distensión, la diarrea, el reflujo, la gastritis, puede ser consecuencia de esa situación. Ahora hablamos de muchas personas desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, con irritabilidad, depresión, trastornos de ansiedad severos, trastornos de pánico, depresión e incluso se menciona lo que se llama como el mal moral. Muchas personas, eso está en revistas científicas, muchas personas quedan con profundas heridas de tipo emocional como consecuencia de que infectaron algún familiar, tal vez, obviamente, pues, no conscientemente, esta persona murió y eso deja a veces heridas profundas en el aspecto emocional de la persona que se vienen a somatizar al sistema digestivo necesariamente. Y que lo marcan para toda la vida. Muy buenos días, les saludo de Ciudad Capital, yo después de, del mes del COVID, quedé con mucho hipo, ya pasé cinco meses y no se me quita. Es probable que sea consecuencia de reflujo. En este caso es importante que tenga una dieta muy sana, son seis cosas las que yo le digo basados en evidencia que tiene que tomar en cuenta, no chatarra, no chile, no gaseosas, no cigarro, no alcohol, no café y bajarle la cantidad de grasa en un 80%. Póngase a hacer ejercicio todos los días y hay medicamentos que bajan la acidez del estómago que también podría consumir un mes y con eso posiblemente va a pasar el lipo. ¿Qué es el lipo? El lipo es una contracción involuntaria de un músculo que se llama diafragma y que algunas veces se irrita por ácido. Y si se quita con el susto como normalmente se dice popularmente, se quita con sal o levantando las manos, ¿cómo se quita el lipo? Hay muchas maniobras, pero el lipo se quita cuando el lipo, perdonen la palabra, se le da la gana de irse, cuesta mucho. Algunas veces incluso hacemos endoscopía buscando alguna úlcera, alguna hernia fragmática. Hay personas que duran cinco, seis, siete días con lipo, están desesperados y cuesta mucho encontrarle la respuesta al problema del lipo, pero muy importante la alimentación correcta. Ahora también está muy de moda la vitamina C, los cítricos, porque son antivirales y en realidad pueden funcionar como antivirales, pero no creo que esto vaya a cambiar la historia del COVID-19, pero sí provoca mucha irritación gástrica. Muy buenos días, a mí me dio COVID hace un mes y quedé con dolor abdominal, ardor en el estómago, temblor en el cuerpo, ansiedad y llenura. ¿Qué podría yo tomar? Es muy difícil, porque yo le puedo recomendar algún medicamento ansiolítico, por ejemplo, pero eso tiene que ser recetado por un médico, porque son medicamentos controlados. Yo pienso que tal vez todo esto no es consecuencia directamente del COVID-19, sino de lo que estábamos platicando, Gabriel, de ese trastorno de ansiedad, irritabilidad generalizada, que se viene con el miedo, el pánico que deja secuelas definitivamente. Tenemos muchos mensajes que están llegando directamente a nuestra sala de redacción, precisamente 5191-7782, secuelas post-COVID en el sistema digestivo. Muchas personas también nos están preguntando cuál es el número de teléfono de su clínica. Por favor, apúntelo, se lo voy a dar a continuación, el doctor Arturo Carranza, 2363-0900. Usted necesita tener más información, quiere comunicarse con el especialista 2363-0900. Tenemos muchos mensajes que están llegando a nuestra sala de redacción, precisamente para solventar todas las dudas. Recuerde, estamos en este subespacio en directo con el médico, hoy precisamente este especialista con 20 años de experiencia. Estamos hablando de la ansiedad, estamos hablando de distintos temas que realmente afectan totalmente. Hola, muy buenos días. Hace tres meses me dio COVID. Ahora siento que mi estómago sale mal olor, no siento sabor a la comida y siento dolor de cabeza. Doctor, solamente agregando, dicen varios mensajes, algunos puntos, pero ahora le están agregando dolor de cabeza, le están agregando más puntos que van de la mano con lo que hemos estado hablando, la parte emocional. Exactamente, yo pienso que también es eso, pero de nuevo, aunque parezca repetitivo, el mensaje es consulte con su médico, que lo evalúe, porque así como puede ser un trastorno de tipo psicosomático, consecuencia de lo que mencionábamos previamente, así puede ser una enfermedad de otra naturaleza. mencionábamos, y eso es algo muy importante para que les debe quedar a ustedes como un mensaje. Muchas personas por miedo, miedo lógico y natural al médico o a los hospitales, no consulta por muchos síntomas. Entonces, está pronosticado a nivel mundial, principalmente por la CDC en los Estados Unidos, de que el otro año vamos a ver muchas personas con enfermedades avanzadas. Crónicas. Sí, por ejemplo, gente que tenía algún cáncer en el colon, pero un dolor del lado derecho, pero mejor me lo aguanto porque me ha miedo ir con el doctor, o que tenía un dolor precordial y resulta que era un isquemia de tipo cardíaco y por miedo a ir con el médico, no consultó. Entonces, se está esperando, lamentablemente, que el próximo año veamos mucha gente con enfermedad avanzada porque no consultó. Se disparen los datos, las cifras, enfermedades también como enfermedades renales, enfermedades hepáticas, corazón, bueno, tantos temas por no ir donde el médico. Y esta pregunta realmente llama bastante la atención. Muy buenos días, les saludo desde Chiquimulía, Santa Rosa. Perdone, si dio COVID asintomático, ¿siempre hay secuelas? Y muchas gracias a Telediario por invitar al doctor, pues verdaderamente nos ayuda mucha información importante. Dios les bendiga a usted, Dios les bendiga. Un abrazo a nuestra gente linda de Chiquimulía, a todo el departamento de Santa Rosa. Es una pregunta muy interesante. Hay personas que les dio COVID asintomático y resulta que tienen fatiga, debilidad muscular y otros síntomas complejos y no les dio clínicamente la enfermedad en una forma obvia. O sea, sí puede la enfermedad asintomática dejar secuelas, las puede dejar 100%. Es un virus, lamentablemente, podríamos, no sé si llamarlo interesante, muy complejo, pero sí es un virus que se ha comportado de una forma muy diferente a lo que nosotros conocíamos de los virus. Pero sí es cierto, usted tuvo una enfermedad asintomática, puede dejarle secuelas a largo plazo. Por eso es tan importante y volver a mencionarlo del distanciamiento, la mascarilla. Por favor, vacunense, no existe ninguna contraindicación para la vacuna, no hay ninguna enfermedad que contraindique la vacuna. Es la única forma como nos vamos a salvar en Guatemala. Cuando esté el último guatemalteco vacunado, nosotros vamos a poder cantar victoria. Doctor Carranza, queremos agradecerle enormemente su tiempo, toda la información, aclararnos todas las dudas. Ya sabe, esta es su casa, este es su espacio, en directo con el médico familia guatemalteca. A usted, muchísimas gracias por contestarnos todos estos mensajes, por escribirnos, porque estamos precisamente para ello, para brindarle a usted la información. Y solamente me resta decirle, por favor, cuidémonos, cuide usted, cuide a su familia. Y el doctor decía dos puntos muy importantes que son la base de todo esto. Cuide lo que usted ingiere, somos lo que comemos, cuide su alimentación y por otro lado, cuide su estado de ánimo. La salud mental, la paz mental va a traducirse directamente a una mejor salud, también estomacal, que es el tema que hemos estado viendo. Recuerde, somos Telediario Al Amanecer.